¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues vamos a ir hablando sobre ello, porque veis que estamos en una parte que realmente no estábamos, donde dejamos el episodio. Bueno, pues al parecer, después de revisar concretamente porque faltaban cosas de cómo conseguir el siguiente trofeo y cómo conseguir seguir adelante, todos sabemos bien que tenemos que conseguir que Ana sobreviva, porque si no en uno de los próximos capítulos Ana será la siguiente en morir. Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguimos seguir adelante? Tenemos que conseguir este, basarnos en este trofeo, el cual es interrogatorio 2, el cual tenemos que interrogar a Ana. Obviamente para que esto suceda, lo que faltaría aquí es que Ana tiene que sobrevivir. Para hacer que esto suceda, en primer lugar debemos ir a una segunda cita con ella y hacerle darse cuenta de que ya no debería trabajar mucho. Por el parecer, la razón por la que murió es haber estado trabajando tanto. Y las opciones para mejorar el humor de Ana son estas. Como yo quiero asegurarme de que realmente sucede, de que no vamos a perder a Ana, por supuesto, pues entonces vamos a ir, al menos esto será rápido, le sucede a los mejores de nosotros. Por lo que veo, esta es una elección que hice, lo cual me alegra. Vale, de acuerdo. Bueno, me alegro de que esta fuese una opción que era mía, ¿no? Ahora cuenta la historia de Maverick. Estoy pensando que es increíble, jamás hubiera pensado esto de Maverick. O sea, de que esa sería su historia. ¿Vosotros lo pensasteis? Lo dudo. Vale, ¿esto es asqueroso o tengo mi propia suciedad? Vamos a decir eso en primer lugar. No tengo mi propia suciedad. Este aparte lo había dicho. Vale, pues veo que no estaba yendo tan mal. Veo que no estaba yendo tan mal porque por ahora son las opciones que... Yo decía, eres una chica mala, Ana. De hecho, lo estaba haciendo bien. Bueno, por asegurarme que no se diga tampoco, ¿no? Ah, pero bueno, aquí... Aquí ya era otra cosa porque tengo que elegir una parte. El ophal, el ophal, dame. Oh, gimme de ophal. Buena elección. Vale, de acuerdo. Oh, pues ahora en vez de decir evolución, debo decir ni la menor idea de cuando se trataba de nosotros siendo inútiles. Bueno, no tengo ni idea, Ana. No tengo ni idea. Es de alguna manera triste cuando miras hacia ello desde esta perspectiva. Muchas especies diferentes tienen muchas habilidades naturales increíbles que parecen como que tenemos un mal final con el que lidiar. Siempre nos hemos llevado por el hecho de que teníamos nuestros célebros e intelectos. Pero ahora que te he encontrado, esto realmente no nos hace únicos más. La madre naturaleza ha sido tan cruel para tu raza que casi me siento mal por ti. Fence. Bueno, eso lo ha animado. No soy un monstruo. Esto sería encantadoramente genial. Esto creo que lo dice. Sí, esto lo había dicho. Y luego es cuando vino la escena en plan... Vale, excelente. Pues ya no nos queda tanto. No nos queda tanto y creo que estábamos de hecho por aquí ya. Oh, venga. Todo lo hago por vosotros. Solo por vosotros. Vale, de acuerdo. Que no os sorprenda si no lo conseguís al pasaros la cita. Supuestamente en primer lugar tenéis que quedar con ella. Tiene que sobrevivir. Tenéis que interrogarla, mejor dicho. Cuando se trate de la siguiente investigación. Así que no alterarse, gente. No alterarse, compañero. Ay, Dios. Vale. Pues tú eres alguien salvaje, Ana. Really you are. Vale, de acuerdo. Esto también lo habíamos visto. Aquí estábamos donde no habíamos visto. Oca. Vale. Nos quedan tres opciones. Eso es fantástico. Pues no iba tan mal en la cita para conseguirlo. Cuidadosamente agarré uno de los pedazos. El cual por ahora ciertamente estaba lo suficientemente frío para no quemarme más. Y tomé un bocado. Era un poco blando. Tenía que admitirlo. Pero no malo para algo que había vivido menos de hace una hora. Y preparándonos salvaje. ¿Cómo te gusta tu Moflum a la Ana? Podría utilizar algunos pocos. Podría dar un poco de pimienta. Me siento como un animal salvaje. Sí, esto es lo que creo que tengo que decir, ¿no? Ya. Soy como un animal salvaje. De alguna manera diferente de sentarse en un restaurante caro y usar su lujosa cubertería y paños. ¿No es así? Sí, me gusta. ¿Cuál a menudo sales y cazas por ti misma? Solo cuando es necesario, cuando me siento con ganas. Sigo yendo a restaurantes caros porque puedo afrontarlo, pero no significa mucho para mí. Para mí, es todo sobre la experiencia. Y uno no es necesariamente mejor que otro. Puedo ver tu punto. Esto fue inusual, pero divertido. Habría preferido un restaurante caro. Creo que tengo que decirlo de... Ya, inusual, pero divertido. La verdad es que habría sido curioso. Una cita muy interesante. Pero fue inusual y divertido. Es más fan. Puedo ver tu punto. Esto ciertamente no es como pensaba que iría la noche, pero fue bastante divertido. De todas maneras, estoy llena. Yo también. Sigue quedando bastante tiempo. ¿Qué vamos a hacer con ello, con todo esto? Podemos solo dejarlo aquí. Ey, quizá el viejo granjero se servirá el mismo. ¡Qué dulce de nuestra parte dejar algo para él! Esto no traerá depredadores o algo. Hablar sobre el reciclaje. ¡Qué dulce de nuestra parte! ¡Of course! ¡Qué dulce! ¡Ah! ¡Yemeth para Windows 8, desgraciado! ¡Qué dulce de nuestra parte, Ana! Sí, deberíamos... Debería pagarme por cocinarle tal buena comida. Deberíamos probablemente irnos antes de que el senil... ...que siempre ha despertado de su siesta de noche. Sí, vayamos. Bueno, esto fue interesante. Espera un minuto. Tengo algo para ti. ¿What? Aquí tienes tus resultados de las pruebas. En blanco y negro. Gracias. Pero tú realmente necesitabas pasar todo este tiempo extra obteniendo esto hecho hoy. Solo quería acabar con ello cuando tuve la oportunidad. Quizá tú deberías empezar a pensar sobre no trabajar tan tarde en las bases regulares. Podría hacerte algo de bien, Ana. ¿Sabes? Creo que tienes razón. No me he estado sintiendo como yo misma últimamente. Hay varias razones para esto, pero trabajar demasiado podría ser una. Hoy fue de alguna manera divertido, así que quizá debería hacer el intento de salir de vez en cuando. Hablando de lo cual, ahora que nuestra cita está oficialmente terminada, deberíamos hablar sobre tu fin del trato. Por supuesto. Hay una apertura pronto donde puedo encajarte. Te llamaré con todos los detalles. Debería estar esperando por esto. ¡Fantástico! ¡Muy, muy, muy fantástico! Bien. Ahora solamente queda esperar. ¿Por qué? La gente se estará quedando con cara de... ¿Pero qué hay del trofeo? Ahora va. Ahora va. No me sean impacientes. Ahora... ¿Conoces a Ana? ¿Conoces a Ana, cierto? Me he encontrado con ella, sí. ¿Qué tal su asistente? ¿Así que es el quien la palma, si no la palma Ana? Me encontré con el una vez o dos. Bueno, este es él. ¿Ha palmao? ¡Oh, my goodness! Ahora es... Ahora es el asistente quien la palma. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No lo sé. Ya. Voy a decir eso. Al menos Ana sigue viva. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Hay algo que pueda hacer? Solo terminemos con esto. Bryce me dio una mirada preocupada, pero entonces asintió. Vale, ok. De acuerdo, ya puedo saltar esto. ¡Oh, goodness! Al menos hemos salvado a Ana. We safer. Por si acaso no, no voy a saltármelo porque está el tema del interrogatorio. Y no querría en exceso saltarme algo. ¿Para qué? ¡Oh! Estaba lo del tema de la ministra. ¡Dean! Praticamente tengo curiosidad por los hechos de este caso. Podrían haber sido llevados por mí hace mucho. Simplemente porque no estaba dentro de tu jurisdicción. Los asesinatos eran estrictamente cuestión de la policía. Solo con el montón de nuevas pruebas, nombradamente el ADN y la sangre que encontramos en estos tres asesinatos, ahora estando vinculados juntos. Y hacia él, que tú la ministra... Hacia él, de que tú la ministra ha estado envuelta. Ya veo, así que red, el emolvimiento de red ahora es indeleble. Me temo que es así, ministra. Vale. Parece que hay ciertos detalles que aparecen de vez en cuando. Incluso hay algunos comentando lo de los viajes en el tiempo. De haberlo sabido, lo habría asaltado. Pero pensaba que... Ah, damn it. I'm so stupid. Bueno, en fin. It's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Ok, I'm sorry. Bueno, pues... Al menos Sana sigue viva. Eso era lo importante. Era la parte importante. Ah, la venía cuando querían. ¿Qué es Mike? Ah, qué des... Sí, la conocía. Es curioso porque ahora podemos decir sin duda que la conocemos por las dos citas que tuvimos. Realmente. La siguiente va a ser Adain. La siguiente ruta va a ser la de Adain. Porque, total, tenemos bastante visto de ella sobre las citas y demás. Así que a los finales no costará tanto. Aparte de que tengo el mapa ya. Que es algo bastante importante. Muy, muy importante para, de hecho... Una cita. Bueno, a ver. Vale, sí. La investigación. Todo lo que tú quieras. Whatever you want. La embajadora india, esa joven Aohi. No tiene ningún problema en hacerlo. Lo que debe ser. Oka. Primero, está el testigo principal en el último asesinato. El compañero de la víctima, Ana. Ella fue quien encontró su cuerpo. Unas cuantas cosas han cambiado desde esta mañana y tenemos algo de información adicional de los forenses que nos llevaron al cuestionario. Ella puede ser encontrada en la facultad de producción. Vale, sin ningún problema. Ahora es cuando tengo que hacer la siguiente investigación. También localizamos a otro testigo del último asesinato. Un dependiente informó de ver y escuchar algo. Así que es probablemente merecedor preguntarle unas cuantas preguntas. Entendido. Vale. Qué problema. Tú hiciste algo. Desbloqueado. Trofeo desbloqueado. No me mides. Yo soy solo el mensajero. What the fuck? What the fuck? No sé ni cómo lo he desbloqueado. What the hell? Tú hiciste algo. Gracias. Gracias. Era justamente este de la parte de Lanius que no tenía ni la menor idea. Y me decía aquí. Este es el más divertido. Si es así solo aleatoriamente aparece y tú no sabes por qué. Me he dado cuenta. Pero si tienes curiosidad se desbloquea en el capítulo 3 después de que tú has visto al menos 5 finales. Oh, cosa que he hecho. Porque he desbloqueado 5 finales a lo largo de esta guía. Bueno. Al menos estamos haciendo un buen trabajo en lo de ir desbloqueando todo y logrando el juego al 100%. I guess. Don't look at me like that. Don't look at me like that. Ok. Vale. I'm sorry. Oh my goodness. Bueno, no sabes algo, ¿no? Vale. Vayamos a la facultad de producción ahora. Porque debemos preguntarle a Ana todas las preguntas que tengamos. ¡Ana! Ay, eres tú, Loren. How are you doing? Tú vas a ser mi última ruta. Por cierto, vamos a ver, bueno, ruta. No podría denominarlas más bien rutas, pero bueno. ¡Ey, Naoki! Ni siquiera te llamé sobre los test aún. ¿A qué debo el honor? Tengo unas pocas preguntas sobre el asesinato de tu compañero. ¿Es así? ¿Por qué vas alrededor preguntando de esta manera? ¿Es una cuestión de interés humano? De hecho, sí. Podrías decirlo. Interesante. ¿Qué hay para mí? Ey, ya me puse de acuerdo con tus pruebas. No estoy seguro de qué más podría ofrecerte. Además, estoy trabajando con la policía. Así que tu cooperación sería grandemente apreciada. ¡Oh! ¿Tú estás trabajando para nuestra policía? Ahora realmente tienes mi atención. Quiero ver dónde me estás yendo con esto. Así que por todo lo que quiere decir, adelante. Bueno, vale. De acuerdo. ¿Qué sucedió la última vez que tú le viste vivo? Ahora lo pienso. No tuvimos ocasión de interrogarle cuando se trató de la otra vez. Así que vamos allá. Le vi ayer por la noche. Había algunas pruebas que necesitaba encargarme por la noche. Así que en vez de quedarme por la noche tarde para ajustarlas, hice que Damion lo hiciese. Esto es para lo que los compañeros están, ¿cierto? Por eso hay que convencerla de que no trabaje tanto. ¿Veis? La causa de su muerte fue trabajar en exceso. Muy bien. Espero que todos vosotros también lo tengáis en cuenta en el futuro. Vale. ¿Puedes decirme qué sucedió cuando tú la encontraste? Podría haberme ido temprano ayer, pero lo arreglé para llegar temprano hoy, antes que nadie más. Esto es por lo que fui la única que le encontró. Estaba en mi camino a la oficina cuando le vi acostado en medio del pasillo, en un charco de su propia sangre. Damn. ¿Cuál era tu relación con él? ¿Cómo era así? Porque él parecía que no le caía muy bien a Ana. Éramos compañeros, nada más. Escuché que tú particularmente no le gustabas. No sé que no te gustaba. Sí, pero esto no es usual. No me gusta la mayoría de la gente. ¡Bom! A él realmente no le gustaba aún así. ¿Por qué es esto? Él estaba celoso de mi éxito y lo mostró. Vaya. Jopé. Como en la gente. En serio, ¿por qué no podemos llevarnos todos bien? A ver, tú pareces muy calmada para alguien cuyo compañero acaba de ser asesinado. Bueno, tengo que preguntarle todo. La gente muere cada día. Es un hecho simple de la vida. Además, no te veo llorando por él tampoco. Es un buen punto. No le conocía tan bien, así que no es como alguien que de hecho me importaba por morir. El mundo para de dar vueltas para nadie. La vida continúa y para mí esto quiere decir que... Esto quiere decir estar sin un asistente por un tiempo. Bueno, eso es cierto. Bueno, that's all. Esto es todo, Ana. Esto será todo. Gracias, Ana. ¡Un placer! Hora de dirigirme de vuelta. ¡Bien! Interrogaste a Ana. Analíptica. Ok. Fantástico, fantástico. Pues ya incluso tenemos todos los trofeos de los capítulos... Y incluso tenemos todos los trofeos de los que representan los capítulos 3 y 4. Solo nos quedan algunos de las citas y ya los finales en sí. Esto es fantástico. Porque ahora solamente tienen que ver con la historia en sí. Y entonces podremos hacerlo. ¡We can do this! Podemos completar el juego al 100% después de todo. ¡Oh, my God! Por supuesto, tengo muchas ganas de que veáis el juego al 100%. Yo al menos tengo ganas. No sé vosotros. Vale, voy a colocarlo a los finales de Ana. Vale, ya hemos conseguido esto. Así que fuera. Ok. De acuerdo, de acuerdo. That's excellent. Analítica. Fantastic. Vale, de acuerdo. Los disparos, obvio. Voy a llamar a la policía. ¡Voy a llamar a la policía! Vale. Y ahora visitar la tienda. Los archivos de la policía. Creo que voy a visitar la tienda. No más. No más. Voy a seguir a Vara. Voy a seguir a Vara. Igualmente. No sé qué habría pasado tampoco. Si me hubiera quedado y preguntado. Pero es como que tengo una parte de mí en ese momento que es como no puedo dejarla sola. Así de claro. El informe de la testigo de Ana es bueno. Nada nuevo para nosotros. Pero es dulce tener su testimonio en escrito. Gracias. I know I did a great job. ¡Ahí estamos! ¡Es día de paz, Naoki! Las pruebas están preparadas, las máquinas están listas, el laboratorio está libre. Solo una cosa más es necesitada para que esta fiesta empiece y este serías tú. ¡Oh, damn! Así que será mejor que traigas tu cuerpo hacia mí o de otra manera tendré que ir a conseguirlo yo misma. En cuyo caso no seré capaz de garantizar tu seguridad. Espero que tú no tengas miedo de las agujas. ¡Agujas! Ella va a ir por todo esto, ¿no es así? ¿Acabo de decir agujas? ¡No, please, no! ¡Oh, fuck! No pasa nada. No pasa nada. Ana no va a pincharme. Ana no va a pincharme. Bueno, of course. Ahí estás. Me estaba preguntando si tú ni siquiera te mostrarías. Soy una persona honorable. No echaría en falta una oportunidad para encontrarme contigo. Oh. Ni siquiera tengo nada mejor que hacer de todas maneras. Veamos. Las opciones para mejorar el humor de Ana en la tercera cita serían... De acuerdo. No echaría en falta una oportunidad. Vale. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Un glotón de castigos, ¿ah? No es que me importe. Sígueme, por favor. Por favor, que no duela. Tengo miedo a las agujas. Oh, my goodness. Así que... ¿Qué es exactamente esta habitación? Es nuestra sala de pruebas para investigaciones en sujetos vivos. ¿Y exactamente qué pruebas aquí? Lo verás esto lo suficientemente pronto. Tengo intención de usar esta facultad para su completo funcionamiento. Para su completo potencial, perdón. Ya veo. Empecemos con este. ¿Qué es esto? Puedo tener una buena ojeada de tu estructura ósea, grupos musculares y órganos con esto. Para los detalles más internos necesitaremos una máquina diferente. ¿Te acostarías aquí, por favor? Por supuesto. Antes de empezar, ¿puedo preguntarte sobre tus cualificaciones? Puedes confiar en mí. ¿Puedes confiar en mí? Soy una doctora. ¿Qué clase de doctora? Bueno, doctora de farmacéutica es el único título que de hecho contengo, pero sé cómo operar esta maquinaria. Esto exactamente no inspira confianza. ¿Tú crees que dejaría una oportunidad como esta desperdiciarse por no hacer mi investigación? Tendré que hacerte saber que estoy bastante cualificada para realizar estas pruebas. Si tú lo dices. Ahora, por favor, trata de no moverte demasiado mientras se está ejecutando. ¿Y cuánto tiempo tomará esto? Buena pregunta. Supongo que lo veremos lo suficientemente pronto. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Solo esperar hasta que termine? ¿Qué quieres que haga? ¿Bailar para ti para que tú no te aburras? No me importaría esto. Solo olvida que dije algo. ¿Cómo aparenta un dragón bailando de todas maneras? Of course. Tenía que decir lo del dragón bailando. Ana es como muy divertida. O sea... Yeah. Como que es un poco difícil en el hecho de que debes tener en cuenta de que tienes que rescatar... O sea, en cierta manera hacer que se dé cuenta de que no debe estar trabajando tanto para que no muera. Digámoslo así. Pero aún así es genial. Es divertida. ¿Es esto tu curiosidad científica brillando? ¿Puedo probar esto? No respondiste a mi pregunta. Bueno, no voy a mostrárselo. Si tú tienes tanta curiosidad, tú podrías encontrar la respuesta en las partes más encajadas de la ciudad. ¿Vuestra ciudad tiene partes sombrías? Oh, hay muchas que tú no has visto aún. Tiene putas dragonas. Sabes, cuando escuché que algo sucedió a la facultad, pensaba que podría haber sido tú. Es algo, ¿no es así? Sabes, si me hubiese quedado tan tarde como solía, podría haber sido yo en vez de Damien. ¡Créeme! ¡Ay, no! Y solo porque tú me dijiste de no quedarme tarde tan a menudo, fue por lo que no estuve ahí por esta noche. Aún así, alguien murió. No estoy llorando por este bastardo. Vale, puedes moverte de nuevo. ¿Esto quiere decir que he terminado? ¡Esta es una buena! Solo estamos empezando. Yeah. ¿Qué hay de los resultados? No aguantes tu respiración. Estará procesando por algo de tiempo. Y los datos resultantes serán tan vastos que probablemente terminarán... ¡Oh! ¡Ay! Terminaré estudiándolos por días. ¡Colectemos algunas muestras ahora! ¿Por dónde debería empezar? ¿En cualquier parte que gustes? ¡Muéstrame tus garras! Son uñas. Esto serían las uñas en mi caso. Supongo que tienes razón. Sería insultarte llamar a estas gruesas cosas tuyas garras. Probablemente se romperán antes de que se romperían antes de que tú pudieras hacer uso de ellas en alguna manera práctica. Solo una manera más que la naturaleza nos dio para cortar el fin del palo. ¿Así que por qué parte estaría bien para que yo cortase? Toma un pedazo de la parte blanca. El resto... El resto verás que está encajado en el dedo. Quédate quieto entonces. No cortes demasiado. Sobre todo mis uñas que son extremadamente largas. ¡Be careful! No te preocupes. Solo necesito suficiente para ponerlo bajo un microscopio. ¡Ay! ¿Fue esto tan malo? ¿Quieres que te ponga un vendaje en tu pequeño bubú? ¿Qué más da? ¿Te mostraré un bubú? O sea, es mejor que te comportes. Te estoy haciendo un favor. ¿Qué más da? ¡Whatever! Que sea lo que Dios quiera. ¡Whatever! Me encanta como las pijas normalmente sueltan whatever con ese estilo. Como... ¡Whatever! ¡Oh! Supongo que con el entrenamiento adecuado puedo hacer algo de ti después de todo. ¿Y ahora qué? Ahora lo colocaré justo bajo el microscopio. Ella se levantó y se sentó en la mesa. Intencionadamente Ana miró hacia el dispositivo mientras estaban dando toques hacia la uña. ¡Veamos! Poniendo tu uña bajo un microscopio es algo que solíamos hacer en la escuela media. Silencio, por favor. Hay una científica trabajando aquí. Oh, vale. Esta estructura parece mucho como queratina. Podría haberte dicho esto. ¿Se supone que eso quiere decir algo? Porque lo es. Ah... Porque lo es. Bueno. I guess I have to say this. Ok. ¡Porri! Que lo es, querida mía. ¿Por qué lo es? Bueno, esto no es mucha sorpresa realmente. La queratina es la sustancia que forma las garras de nosotros los dragones y la mayoría de los animales aquí. Al menos tan lejos como los mamíferos, reptiles y pájaros están conciernes. Así que, ¿por qué tú te retendrías la estructura? Pero no hacer algo útil con esto más allá de mí. Se vuelve mejor, crecen constantemente, así que necesitan ser cortadas regularmente. ¿Qué sucede si no las cortas? Solo siguen creciendo. ¿Cuánto pueden seguir creciendo? Bastante indefinidamente. ¿Se vuelven más gruesas al menos o... De otra manera, ¿qué sucede cuando crecen? Solo se vuelven más largas. ¡Qué pérdida! Así que, ¿por cuánto estás planeando mantenerme aquí? ¿Te vuelves impaciente ya? Solo digo, nuestra cita no tomó tanto y tú mencionaste que tú ya tendrás días merecedores de datos de esta máquina. Bueno, nunca especifiqué algunos términos. Y me coloqué en nuestra cita hasta que terminó oficialmente. Esto ciertamente irá mucho más rápido si tú puedes mostrarme un poco de paciencia. Lo dice la reina de las quejas. Eso me tengo que decir, así que... ¡Ey! Le gusta. Me alegro de que... De que a ella le guste mi sentido del humor. Es como... Thank you so much, Anna. Thank you. O al menos creo que tenemos un sentido del humor muy parecido a veces. No te quejes. Solo estoy apuntando errores. Además, los visionaría. No solo... No soy solo una reina. Por cierto, ¿cómo te sientes sobre las agujas? Oh, iba en serio. No me importa. Adelante y dame toque si lo necesitas. Por favor, no. No, por favor, no. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Maldita sea. ¡Es necesario! ¡Es necesario! ¡Oh, Dios! ¡Por favor, no lo hagas a mí! ¡Ya veo! Haré lo mejor... Haré la mayoría de ello entonces. Necesitarás quitar algunas de las mangas para la siguiente parte. ¿Qué vas a hacer? Estos son solo electrodos. Y... Estaré andando... Estaré gestorando tu actividad cerebral con uno de estos cascos. Vale. Aquí vamos. ¿Qué pasa ahora? Esto es de alguna manera vergonzoso. Hace de alguna manera frío aquí. Nada. No, no. No, no. Está frío aquí. ¿Lo estás? Supongo que podrías ser tú, considerando tu falta de pelaje. Afortunadamente, nuestras escamas son bastante buenos insuladores, como viste la última vez. De hecho, va de ambas maneras. Somos bastante resistentes ambos al calor y al frío. Solo hazme saber si me vuelvo azul. ¿Tú te vuelves azul cuando tienes frío? ¿Me gustaría ver esto? Es solo una broma, además. Cuando esto sucede, usualmente es demasiado tarde para... hacerte... para sacarte de nuevo. ¡Qué pena! Esto también tomará un rato. Quiero tener una buena referencia y ver cómo tus rangos cambian. Tu forma de la cabeza es un poco diferente de la nuestra, pero creo que esta debería... debería hacer el truco. ¡Perfecto! Justo como si estuviese hecho para ti. No estoy seguro de esto. Por cierto, ¿cómo puedes estar segura de que tu maquinaria no tendrá efectos secundarios en mí? Supongo que no puedo. ¡Esto es medianamente desencajado! Tu fisiología es lo suficientemente similar a la nuestra que no debería haber ningún problema. Ya veo. Ahora voy a preguntarte unas pocas preguntas. ¿Qué es esto? ¿Una prueba de polígrafo? No, esto es algo completamente diferente. También estoy comprobando tu actividad cerebral aquí. Además, realmente no me importa sobre la verdad de tus respuestas. Más bien esto es para establecer tus rangos naturales y bajos valores que estoy probando. Adelante entonces. Empecemos con las fáciles. Solo di... Solo di no para las siguientes tres preguntas. No importa si es verdadero o falso. ¿Entendido? Ah, no. Sí, no estoy seguro. ¿Esta pregunta cuenta ya? Ah, probablemente no. No. Voy a decir no. Tenía que arreglarme yo misma con esta, ¿no es así? Esta pregunta... Este cuestionario empieza ahora. ¿Eres humano? No. Ya veo. ¿Tu color favorito es el naranja? No. ¡Oh! Ha dicho lo del color favorito porque es el color que elegí para mi nombre. Para poner el nombre de... De Naoki en el juego. ¡Lol! ¡Interesante! Deja de romper la cuerda pared. ¿Alguna vez has cometido algún crimen? No. Ya veo. Ahora... Obtendremos la parte real. Tú puedes responder las siguientes preguntas de cualquier manera que quieras. Entendido. ¿Se sentía inseguro cuando tú tuviste que responder todas las preguntas del cuestionario negativamente? Sí. No. No realmente. Probablemente no. No realmente. Ya veo. Interesante. ¿Has tenido la oportunidad de que te guste alguien aquí desde que tú llegaste? Ah... Yes, of course. Me dice algo así, ¿no? Bueno, no me pone algo así, pero voy a decir que yes. Ya veo. ¡Oh! ¿Tienes algunos motivos mayores cuando... ¿Tenías algunos motivos mayores cuando tú viniste a nuestro mundo? ¿O es tan simple como... Como que estamos conllevados a creer? No hay motivos mayores. No hay motivos mayores. Ya veo. Eso es todo para esta prueba. Tú puedes quitarte el casco. Me encargaré de los electrodos. Esto de alguna manera parecía como un interrogatorio. Quería mantenerlo simple preguntando cosas que podrían obtener una reacción. Ya veo. Y es de alguna manera una pena, porque al final, por la falta de sujetos adicionales para esta prueba, significa que estos resultados no podrían ser muy útiles para nosotros. Probablemente necesitaríamos unos pocos humanos más. Entonces, ¿por qué...? ¿Por qué lo hacen ellos en primer lugar? Los datos siguen siendo útiles. Solo no tan útiles como podría ser. Además, te dije que haríamos lo mejor de esta sala. Bueno, ¿qué viene en siguiente lugar? No estoy segura aún. ¿Quieres acercarte lo suficiente para examinar la mucosa y orificios? Probablemente no. Que además es la que... Que probablemente no. No, 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 no. No mires mi mucosa y fluidos. Vale, you know what I mean with that. Tú podrías tener razón. Garantizamos a Reza cuando él inicialmente llegó aquí. Pero él se saltó el procedimiento contigo. Después de examinar a Reza, no pensábamos que los humanos en ellos mismos poseyeran algún peligro. Aún así, ¿quién sabe qué clase de enfermedad y bacteria podría estar hospedando como un huésped alternativo? No, no estoy tomando este riesgo sin un completo traje de protección. ¿Esto quiere decir que tus procedimientos van a obtener un poco más invasivos? No, no estoy en el humor para ponerte en un traje y esterilizar toda la sala. Para ser justo, no he escuchado de alguien que ha estado en contacto con alguna enfermedad extraña de lejos. Seguro, pero entonces tendría que preguntarte si alguno de estos, de hecho, se han acercado lo suficiente a ti. ¡Buen punto! ¿Cómo en una cercanía íntima? ¡Oh! Nada de examinaciones de orificios, entonces. Para la siguiente parte, de hecho, tendremos que salir afuera. ¿Esto suena divertido? Depende. Aquí estira tu brazo. ¿Qué es esto? Un monitor de muñequera. Quiero comprobar cómo actúas durante el ejercicio. No me gusta hacer ejercicio. Genial. ¡Sí, señora! Ok, pues lo haremos así, lo haremos así, lo haremos así, entonces... ¡Sí, señora! ¡Esto es un buen pequeño humano! Vayamos entonces, ¿vale? Seguro. Ok, corramos. Y ahora... Toma una vuelta alrededor del bloque. Estaré esperando por ti aquí, así que ve tan rápido o lento como quieras, pero trata de no pararte hasta que tú estés de vuelta aquí. Te estaré monotirizando, así que sabré si tú intentas hacer algo escamoso. No haría tal cosa. Pan comido, no hay necesidad de apuntarlo, obvio. No hay necesidad. Vale, no hay necesidad, al parecer. No hay necesidad. No te preocupes por mí. No creería la clase de gente que tengo que lidiar... A ver, con la que tengo que lidiar a Betis. Podría decir lo mismo. ¿Es así? De todas maneras, puedes empezar cuando quieras. El monitor debería encargarse del resto. Vale. Tratando de tener una constante velocidad, empecé con un ligero cabaleo. Pronto, estaba fuera de la verja y alrededor de la esquina, cuando me encontré con una sorpresa inesperada. ¡Ostras! Hey, Naoki. Hey, Remy. ¿Cuánto tiempo sin verte? Cierto, solo disfrutando del aire fresco. Ya veo. Sí. ¿Sabes? Si alguna vez quieres venir y visitar la biblioteca o necesitas saber algo, siéntete libre de preguntarme. Lo haré, gracias. Un placer. Después terminé mi ronda alrededor del bloque, llegando solo unos pocos minutos después de que había empezado. Supongo que fue demasiado pedirte una vuelta sin algún descanso. Quizá no debería haber esperado que tú estuvieses tan encajado como lo estás. Me volví distraído en el camino. ¿Cómo? ¿Tuviste que detenerte y oler algunas flores? Me encontré con Remy. ¿Remy? Oh, no me importaría si este bastardo patease el cubo también. ¿Por qué estás en contra de él? Ya. Él es tal buenazo de autocorrección que no puede evitarlo pero poner su nariz donde no le pertenece. No me importa lo que él haga mientras él no se moleste conmigo, pero él se mete conmigo porque me importa. De todas maneras tengo tus datos, así que podemos dirigirnos de vuelta adentro si no estás demasiado exhausto para caminar. Por supuesto. Estoy... Mirando tus datos es de alguna manera duro evaluarlo sin tener algunos puntos de referencia. ¿Cuánto ejercicio usualmente haces? Mucho, un poco, nada para nada. Veamos. Ah, un poco, no mucho. De hecho es verdad. Ya veo. ¿Tú seguro que me preguntas muchas cosas aquí? Todo solo es parte de las pruebas. Aún así creo que estas eran todas las pruebas que necesitaba encargarme para ti por hoy. ¿Esto quiere decir que hemos terminado aquí? Oh, algunos de los datos de la máquina de escáner ha sido procesado. ¿Podemos mirar algunas buenas imágenes de ti? ¿Por qué no las imprimes si las tienes a entradas? Creo que es esta la que tengo que dirigir. Ahí está. ¡Ajá! Por mí, perfecto. Y ahora habríamos terminado con la tercera cita. ¡YES! Ok, McKay. Sigamos adelante igualmente. Oh, mejor quédate quieto. O mejor aún venderé las huellas. Podría hacer un banco haciendo esto. Gracias por la idea. ¿No merecería lealtades de esto? Lo siento. No hay mucho acuerdo... No es que mucho acuerdo escrito exista. Oh, cierto. Totalmente olvide que tú eres un mamífero. Para contar una inteligencia de mamífero de todas las cosas. Bueno, la inteligencia razonable al menos. ¿Por qué es esto tan sorprendente? ¿Tú ya tienes tus mitos sobre los humanos? Mitos son mitos. Teniéndote aquí en carne es enteramente una cosa diferente. Bueno, eso es cierto. No es como que podría usar nuestros mitos para obtener un escáner como este. Solo parece tan divertido para mí. ¿Te encargas de tu juventud desde tus tratamientos también? Lo hacemos. Déjame estudiar tus grupos musculares un poco. ¿Quieres que yo quite mi ropa de nuevo? Quería decir las imágenes. Oh, ya veo. Tú puedes quedarte por un poco más en caso de que tengas alguna pregunta. Vale. Mientras continué sentado en la cama, ella fue hacia su mesa y empezó mirando hacia los escáneres de los grupos musculares. A la vez que hablamos, sus ojos nunca dejaron la pantalla. Algunas de estas estructuras son muy similares a aquellas encontradas en la clase de Damion. No estoy sorprendido. Su escritura es lo suficientemente similar. Cierto, cierto. Ahora cállate y déjame concentrarme. ¡Bah! ¿Esto se aproxima incluso al trabajo? ¿De qué estás hablando? Tú estás siendo ruda hacia todos. Lo siento. Tú te disculpaste. Esto es algo nuevo. No quiero hacer excusas, pero con un trabajo de alta presión como el mío, realmente no tengo mucha oportunidad de salir y socializar mucho. Bueno, eso es bastante cierto y justo. Añadiendo que algunas circunstancias deteriorantes a esto y que tú llegaste a mi vida. ¿No tienes amigos? No realmente. Si tú mantienes lo de saltar grados como yo hice, estuve en el rango rápido de la universidad, tú realmente no hubieras tenido tiempo para hacer o mantener amigos tampoco. Creo que la última vez que tuve un amigo de verdad fue más de hace una década. ¿Qué sucedió a este amigo? Bueno... Fuimos a la misma clase por un tiempo. Terminé saltando un grado después de este año. Ella encontró nuevos amigos. Yo no lo hice. Seguimos entrando en contacto, pero estas visitas se volvieron menos y menos frecuentes a la vez que el tiempo pasó. Estaba alrededor de... Estaba alrededor de hace 10 años cuando sus padres me dijeron de visitarla. Ella estaba en el hospital. Aparentemente había estado en algo de tiempo ya. No lo sabía porque no la había visto por un tiempo hacia este punto. Ella estaba concentrada en alguna clase de enfermedad degenerativa que le causaba gradualmente perder control de sus músculos. Su caso era particularmente malo. Ella ya estaba paralizada desde el cuello para abajo por el tiempo en el que fui a visitarla. Cuando entré a su habitación no podía ni siquiera pretender ser su amiga. Acostada en la cama era solo una imagen ruda de su ser. Era como si ella ya estuviera muerta. No podía aguantar verla de esta forma. Me asustaba. No permanecí por mucho. Viéndola de esta forma fue... Solo me dije a mí misma que nunca quería terminar como ella. Muriendo lentamente, dolorosamente y sola. Esto tiene que ver con... Esto fue la última vez que la vi. Ella murió unas pocas semanas más tarde. ¿Esto es por lo que tú te volviste una científica? No realmente. Me volví una científica porque esto es aparentemente en lo que soy buena. Esto no hace que mi trabajo sea menos importante aún así. Solo por lo que hicimos aquí hoy podría tener unos pocos descansos en varias áreas. ¿En serio? Tú eres algo completamente diferente y aún así una línea evolutiva estable. Hay algunas cosas que son similares a nuestros cuerpos y otros que son completamente diferentes. Cualquier cosa como que es diferente y funciona puede decirnos algo nuevo sobre la biología. Todas las variedades de especies tienen sus propios desafíos y enfermedades. Será de utilidad en alguna parte de seguro. ¿Y tú estás haciendo todo esto por tu puro corazón amable? No realmente, pero si hago el esfuerzo del trabajo entonces merezco tener mi nombre en ello. Supongo. Bueno, creo que esto es por hoy. Tú puedes ir si quieres. No me importaría quedarme un poco más. ¿En serio? Bueno, quiero estudiar estas imágenes algo más. Y no puedo realmente tenerte alrededor si hago algo serio. Pero quizá en alguna otra ocasión. ¿En serio? Porque tú eres tan insistente, podría también. Vale. Tú sabes cuán ocupada estoy, pero puedo llamarte... Pero puedo llamarte si quisiera. ¿Seguro? Si no lo olvidas, esto es... Bueno, te dejaré en tu trabajo entonces. Ajá. I know she likes me. I know she likes me. Ta-na-na-na. I know she likes me. Ta-na-na-na. Ok, y ahora es cuando vendrían los siguientes. Ok, mckay. Pero no pasa nada. Ahora ya es cosa del destino. Cosa del destino cruel que tiene nuestro corazón. No lo sé. No lo sé. Intuición. Superstición. ¿Por qué sale Adain también? This is so weird. ¿Qué es lo que va a suceder? Tan-tan-tan. ¡Tan! Naoki está en so many questions right now. Vale. Desperte. Cómo no. Ta-ra-la-la-la-la. Creo que tú puedes suponer por qué estoy aquí. ¿Es reza de nuevo? ¿Qué sucedió esta vez? El jefe te explicará todo una vez que lleguemos ahí. Vale. Sí, ya lo he visto. Quiero saltarlo. ¡Quiero saltarlo! ¡Quiero saltarlo! ¡Quiero saltarlo! ¡Ala-la-la! Vale. Hola, hola. ¿Qué estás haciendo? A ver si no nos cuentan. Lo del escondite, sí. Yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Yo no quiero que tú mueras igualmente, Bryce. De igualdad. Ok, vamos a completar la investigación por ahora. Sé, 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 sé. No, 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 no. No echaré en falta nada, Sebastián, tú vete. Vale. Me pregunto si cambiará algo ahora que está Ana aquí, de hecho. Cuando me aproximé al laboratorio de Ana, la vi sentada en el suelo del pasillo, con la puerta hacia ella en el laboratorio totalmente abierta. ¡Ey, Ana! ¡Oh, eres tú! ¿Qué está pasando aquí? La policía vino y arrambló el lugar. ¿Qué? ¿Por qué? Es una larga historia y no voy a contártelo ahora. ¿Es malo? No lo sé aún, no estoy segura de cómo ellos esperan que trabaje en estas condiciones, considerando que tengo asignamientos del consejo y la policía. Y entonces ambos se dieron la vuelta y se destrozaron el lugar como si fuera parte de su trabajo. No tiene sentido para mí. ¡Damn! Alguien va a escuchar sobre esto y habrá consecuencias. ¡Puedo decirte esto! De todas maneras, ¿qué querías? Solo estoy aquí para dejarte esto, cortesía de la policía. Esto es de lo que ellos están hablando. Desperdiciar en mi lugar, entonces pedirme por ayuda. Algo no está bien aquí y llegaré al fondo de esto. ¿Qué es esto de todas maneras? Lo siento, es un vendaje de sangre para el análisis. Está relacionado con la investigación de Reza. Vale, entonces, lo tomaré. No por el departamento de la policía, pero por el tuyo. No hagas que te mantenga, estoy segura de que tienes lugares en donde estar. Bueno, nos vemos entonces. Sí, sí. Te visitaré y me encargaré de darte mucho amor. Vale, creo que vamos a llevar los huevos a la Hecheri en este caso. No sé. Por lo menos se parte la investigación. ¡Investigation everywhere! Hola, dragoncito. Yo no sé cómo puedes estar peludito. Excusarse. Excuse-moi, excuse-moi. Tengo lugares en los que estar. Aquí tienes los huevos, Adain. Adain, espera por mí. ¿Qué? Buen trabajo, Naoki. Vara, ¿sabes quién es? Ella no habla mucho. Creo que deberíamos ir dentro. Sí, probablemente. Bueno, te veré en alguna otra ocasión, Naoki. Gracias por venir. ¿O sea que realmente estar haciendo sus finales puede que también tenga consecuencias para las siguientes líneas a las que voy yendo? Parece que tiene toda la pinta. Oh, damn. Oh, fuck. ¿Por qué estás haciendo esto a mí, Administrator? ¡Oh, damn! Oh, ahí va. ¿Un mensaje vacío? Bueno, comprobemos el siguiente. Hubo otra larga pausa. Casi pensaba que algo estaba mal con la máquina, pero entonces escuché la voz de Ana. Hey, Naoki, no estoy ni siquiera segura de por qué te estoy llamando por esto, pero parecía como que tú querías salir la última vez, así que llámame de nuevo si tú te sientes con ganas. Si tú no quieres, entonces, bueno, ¿qué más da? ¿De qué fue todo esto? ¡Oh, goodness! Y ahora viene la última cita con... ¡Ana! ¡Yes! Llegó la hora de una vez por todas de ponernos con Ana, cositas guapas. Creo que probablemente el siguiente capítulo ya sea sus finales, well, of course. Al igual que hice con Bryce y con Remy, va a venir primero el final malo de Ana y luego el bueno. Así que eso, tenedlo en cuenta sin la menor duda, cositas guapas. ¡Yep! Vais a ver en primer lugar esos finales de Ana y luego ya pasaremos a la ruta de Adain, de una vez por todas, que total con Adain solo nos quedará ver la tercera cita y la cuarta y luego ya sus finales. Así que no será mucha cosa y no llevará muchos vídeos tampoco ver a Adain, así que ¡yey! Pero por ahora, cositas guapas, llegó la hora de que nos despidamos. Muchísimas gracias de veras de corazón por todo el apoyo que le estáis dando a Angels with Skelly Wings. Pues personalmente, como ya dije en su momento y sigo creyendo, se merecen de verdad, de corazón, todo el cariño y apoyo que les estáis dando. Verdaderamente yo lo creo que se lo merecen. Y por ahora, ¡nos vemos en un próximo episodio entonces de Angels with Skelly Wings! ¡I love you, cositas guapas! Que tengáis un fantástico día. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!